Hola y bienvenido a Dios 1-2. Anoche nosotros estuvimos explorando la vida de la cantante latino Selena. Selena fue descrita en the New York Times como, with her pouting smile, suggestive clothing, and theatrical command of a microphone, Selena was often described as the Madonna of the Mexican American world and was an idol and hard drive on both sides of the border. En vida y muerte, Selena continúa inspirando muchas personas. Selena nació en abril 16, 1961 en Lakeville, Jackson, Texas. Ella ha crecido una familia musical. Tenía un hermano, Abraham, quien tocó la guitarra, y su hermana, Suzette, quien tocaba los tambores. Cuando ella tiene 10 años, sus familias quieren una banda con el nombre de Selena y los dos. La banda de la familia empezó a tocar en muchas bodas y clubes en Texas. Selena era considerado la reina de Tejano, cual es el tiempo de música mexicano similar en música country en América. Con nosotros ahora es Madeline O'Reilly. Ella es una profesora de historiadora de música Tejano a la Universidad de Texas. Y está aquí para hablar sobre la vida y carrera de Selena. Bienvenido, Madeline. Hola y gracias Dalton. Selena vivió una buena, pero fue una nota corta. Selena fue a veces llamada el mexicano Medana por sus movimientos de baile sexual y su ropa. Es interesante porque Selena hablaba inglés, pero su padre aprendió cómo hablar en español. Este fue muy importante para Selena conectar con la comunidad latina. Porque Selena trabajó todo y agañó los dos Best Female Vocalist of the Year y Performer of the Year. Su álbum más exitoso fue Ven Conmigo. El álbum debutó en 1990 y vendió más de 500 mil copias. Ven Conmigo fue el primer álbum de Tejano que logró Estado de Oro. También en 1993, Selena fue galardonado un Grammy para su record álbum Live. Selena tuvo conciertos en todas partes de los Estados Unidos. Los conciertos estuvo en ciudades de New York y Los Angeles. En todos, Selena y Los Dinos desempiaron en 25 ciudades. Y todas las guiras de Selena empezaron en Texas, donde ella nació. Durante toda su carrera, ella liberó ocho álbums. También, Selena abrió dos tiendas para vender maquillaje y la ropa. Una tienda fue en Corpus Christi y el otro fue en San Antonio, Texas. Durante de los conciertos, Selena se casó un miembro de banda. Se llama Chris Perez y él es un guitarista de americano. Por tres años, Selena y Chris habían casado felizmente. Entonces, la tragedia vino. Desafortunadamente, la carrera prometedora fue traído a un trágico fin. Madeline, ¿qué son las circunstancias de su muerte? Sí. En marzo 30 y 1995, ella fue brutalmente matado en un hotel en Corpus Christi, Texas. Personas alrededor del mundo fueron devastadas al oír sobre este trágico crimen. Selena sangró a la muerte después de que la presidente del club de administrados del, dice, parada, Yolanda Saldiviar. Pero, Saldiviar dijo que fue un accidente. Después de eso, ella se rindió. Después de ella se sentó en una carro en la estacionamiento de el hotel con la pistola por diez horas con muchos policías. Ella fue condenada a vía en prisión. Muchas asistieron al funeral. El muerto de Selena había afectado mucho. Fue un funeral abierto y los efectos de Selena decidieron aprovechar el tiempo a llorar. A pesar de una carrera breve, Selena dejaba un legado influir generaciones muchas. Un película de su vida fue creado en 1997. La película Selena adoraba su vida y inspiraba una generación nueva para amar su música. Sí, Selena también inspira la artista latina de hoy. Eva Longoria dijo, She plays the way for all of us and I will forever be grateful to her for not only that, but for the pure joy I felt when I got to see her perform. En 2017, Selena recibirá la estrella del Hollywood of Fame. Selena participó en la comunidad y durante de su carrera se ayudarán muchos. A la Universidad de Texas, Selena dio un concierto que fue gratis. El concierto fue para estudiantes que elevaran sus grados. Durante de su carrera, Selena dio conciertos de beneficencias. También Selena habló en contra de las drogas. Ella trabajaba con el programa de DARE para una comunidad que es libre de drogas. Selena se preocupaba sobre los niños en la comunidad y para sus esfuerzos ayudar. El alcalde de Houston anunció que 8 de Hebreo fue la día de Selena Quintanilla. Selena tocó muchas vidas y siempre será recordada por todos. Gracias por ver 10 minutos y ahora nosotros te dejaremos con una canción especial de Selena. Gracias y buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!